Saludos, bienvenidos a otro vídeo de League of Dunioners La aventura El Maestro Parte 8 Vamos a iniciar el combate Contra los dos zombies Que era el monstruo errante que nos apareció aquí en la En el encuentro Y viene y va con su espada ancha, su armadura 2 Y llevan un escudo Lento, solo mueve una vez por turno Y miedo 2 Que lo ignoramos Así que antes de nada, antes de empezar Vamos a prepararlo todo Bueno, pues Vamos a sacar ficha de iniciativa Ahí está la blanca Vamos a activar al bárbaro Vamos a hacer un ataque con alcance a este primer zombie De aquí Y tenemos Un 71 del bárbaro No tenemos No tenemos RG Pero si tenemos el escudo Que nos da 5 de RG Con lo cual es un 66 Vamos al lío Un 3 crítico Pues Subimos al bárbaro A 72 Y tiramos el daño De la alabarda Que es un dado de 12 Bueno Si mal no recuerdo Los críticos Se tiran dos dados De Dos veces el daño Y se elige a la mejor tirada Si mal no recuerdo Pero esa regla Pues tengo que confirmarla Porque No estoy muy seguro Entonces Vamos a tirar Un 6 Y Un 7 Nos vamos a quedar con el 7 Y el daño es 7 más 2 9 9 Con penetración de armadura 1 Pero tiene 2 Con lo cual Quedan 1 8 de daño 8 de daño Un zombie Los zombies no se pueden herir Y tienen una vida De 12 puntos de vida No sufren el estado herido Los zombies Y tiene un segundo ataque Que Vamos a implementarlo Otra vez Vamos a hacerlo El mismo zombie Y Perdón Era este zombie 43 Impactamos Y tiramos Un dado de 12 De daño 3 Y 2 5 4 De daño En total Vale Pues Un zombie El enano Va a avanzar aquí Y le va a Andiñar Al Al Otro 41 Impasta El enano Tiene 68 Menos 5 Del escudo 63 Vale Le doy Y tiramos el daño Un dado de 10 Más 3 Con penetración de armadura 1 8 Y 3 11 11 11 Menos 1 De la armadura 10 De daño Perfecto Vamos a colocar 10 De daño Muy bien Vamos A ver Porque el zombie No se lo que va a hacer Zombie Vamos a tirar En el comportamiento Ya que está Adyacente Vamos a tirar Un dado de 10 Y vemos Un 1 Un ataque normal O sea Dos ataques normales Los no muertos No sufren El estado herido Así que El ataque El primero Es a 40 A 40 Contra el enano Un 18 Le impacta Y el enano Va a intentar Parar el golpe A menos 15 Porque no está en defensiva Va a 68 Menos 10 A 53 En total 95 Falla la parada Con lo cual A ver donde le va a dar Y un dado de 8 Más 2 Vale Le hace 3 de daño En el torso En el torso En el torso Llevamos La armadura de dragón De escamas de dragón Y 7 Nada No nos hace daño En el primer ataque De acuerdo Y vamos a ver Y vamos a ver El segundo El segundo ataque Del zombie Un 52 Tiene el zombie 40 No No nos impacta El segundo ataque Del zombie Vale Por cierto No he tirado amenaza Al principio Pues siempre se me olvida 7 No hay amenaza Vale Vamos a empezar El siguiente turno Con lo cual Voy a meter Solo una ficha De zombie Porque el otro Ya está muerto Y vamos a tirar Por amenaza Lo primero 5 No sube la amenaza Correcto Pues vamos a Ficha banca Ok Pues venga Que el bárbaro pegue Y acabe Con la agonía De este pobre zombie Le haga Los dos puntos de vida Pertinentes Va 72 Menos 5 67 Un 87 Falla el primer ataque Con la alabarda Y un 44 Si entra el segundo ataque Vamos a tirar el daño Va Lo reventamos Pobre zombie Adiós zombie Has hecho tu labor De ser un zombie Ahora Listo Sube la amenaza Uno Porque hemos ganado Un combate Y nos llevamos La experiencia Quitamos esto De aquí Y nos vamos A apuntar La experiencia Bien Ya nos hemos apuntado La experiencia Y el zombie Tenemos que tirar En la tabla De tesoros R1 Vale Pues Vamos a ver Que nos sale Un 5 Basura Nada Muy bien No tenían nada Los zombies Cada zombie O sea Hay que tirar otro lado Dos zombies Dos tiradas Un 10 Nada Basura Pues basura No Eran zombies Que llevan basura Correcto Nuevo turno Tiramos por Amenaza Nuevamente Un 4 Nada No sube la amenaza Y vamos a Ir subiendo A la siguiente habitación No sin antes Hacer una serie De Cerradas De puerta Interesante El enano 1 1 2 3 4 Y 1 Y 2 Va a cerrar Esta puerta Luego esta Vale La mediana Kira 1 2 3 4 Y va a ver Si la puerta Esta abierta No Va a utilizar El espejo Lo primero La maga Va a entrar Para acá 1 2 3 4 Unidad Y el bárbaro 1 2 3 4 1 Y se va a quedar Aquí La maga La vamos a dejar Para hacerle hueco Al 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 Enano Siguiente turno Tiramos por amenaza Un 8 Si Hay tirada De amenaza Un 16 Un 16 Si Porque tenemos Un 17 Con lo cual Como no estamos En combate Tenemos que hacer Una tirada Nuevamente De un dado De 20 Y ver en la tabla Un 14 Vamos a ver Que tenemos Con un 14 De 1 De 1 a 12 Aparece un monstruelante 13 a 15 Añade Una carta extra A la parte superior Del mazo de exploración Muy bien Pues ahora Vamos a coger Una carta al azar De la caja Y la añadiremos Al mazo de exploración Mientras lo hago Pauso Bueno Ya hemos colocado La carta Y Y ahora el enano Va a cerrar Esta puerta De aquí Y va a pasar Aquí Y va a cerrar Esta puerta La mediana Va Va a mirar Con el espejo Utilizando las dos acciones A ver que carta Hay aquí Venga El santuario Hay Hay dos puertas Vale Hay un silencio Tranquilizador En esta habitación Y se agradece Está tenuamente iluminada Y en el medio Hay una gran fuente Las antorchas Se reflejan En el agua Haciendo que la luz Baile por el techo Y paredes Se puede beber Agua de la fuente Además puede ser registrada El nivel de amenaza Baja en dos Vale Y aparte Tenemos que ver Si hay encuentro Vamos a mirar Al 50% De 1 a 49 Hay encuentro Un 18 Tenemos un encuentro En la tabla De Muertos vivientes Le sumamos 20 a la tirada Y tenemos un 7 7 y 20 27 Vamos a mirar Que enemigo Tenemos Para el siguiente encuentro Vale Con un 27 Un dado de 4 Esqueletos Con espada larga Escudo Y Armadura 2 Muy bien Pues vamos a colocarlo Y a preparar El temita Vamos a tirar Cuatro Un dado de 4 Esqueletos Cogemos el dado De 4 A ver Cuántos esqueletos Cuatro esqueletos Pues bueno Cuatro esqueletos Pues mientras Los preparo Pausamos Esto Bueno Vamos a terminar El turno Antes de nada La mediana Ya ha hecho Su turno La maga La maga Se va a quedar ahí No La maga Va a buscar Por perfección En la Ah no Ya hemos buscado En esta sala Vale Estupendo Pues entonces Ya está Vamos a terminar El turno Y vamos a empezar Un turno nuevo Vamos a tirar Por amenaza Cinco No sube la amenaza Y Vamos a preparar Bueno Elena nos cierra Esta puerta Y Uno Dos No es Perdón Uno Dos Tres Y cuatro Y esta puerta Está cerrada Ahora la cerraré Vamos a esperar Enano Yo creo que es lo más Lo más óptimo Bueno Y de mientras voy a preparar Esta sala Muy bien Ya he preparado la sala He hecho las tiradas Y han salido Repartidos así Y vamos a continuar Otro turno Vamos a tirar Por amenaza Nada El enano Pasa hacia aquí Y cierra esta puerta También Ya tenemos esta Y esta cerrada Nada más Voy a Tirar otra vez Por amenaza Seis No sube la amenaza El enano recoge la trampa De osos Ya que no se ha activado Y Uno Dos Tres Cuatro Y los demás Están a la espera Amenaza Un ocho Pues hay que tirar por amenaza Un dos Ergo Hay que tirar la tabla Un dos Aparece un monstruo rante Vamos a poner monstruo rante Y lo colocamos Aquí De acuerdo Con lo cual Al final de cada turno Habrá que tirar Para ver lo que se mueve El monstruo rante El enano Va a avanzar Uno No Uno Dos Tres Y cuatro Se va a poner aquí El enano La maga Va a venir aquí Y cierra esta puerta Con lo cual Las tres puertas Están cerradas Y La Mediana Va a Por cierto Aparece un monstruo rante Y hay que bajar la amenaza La amenaza Baja en cinco puntos Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y va a llegar Al mínimo la amenaza Bueno Está bien Que la teníamos Súper alta La amenaza Vamos a tirar Por ver si Está la puerta abierta Y Tiene trampa Pues la puerta Está abierta Y no tiene trampa De acuerdo Con lo cual Abrimos esta puerta Voy a cerrar Voy a cerrar Y abrir estas Y vamos a empezar Un turno de combate Pero como ha terminado el turno Movemos el monstruo rante Cuatro espacios Uno Dos Tres Y cuatro Y a la siguiente Haremos una tiradita Muy bien Ya hemos preparado Los esqueletos La espada larga El escudo Almadura Dos Y bueno Almas a distancia Le hacen dos menos de daño Dan parte Y miedo Que no se ven afectados Vale Muy bien Pues tenemos que tirar Lo primero por amenaza Que ha empezado el combate Uno No hay amenaza Correcto Y ahora vamos a sacar Los tokens de iniciativa Que hemos metido Cuatro por los héroes Uno por líder veloz De la maga Uno por oído fino De la elfa También maga Y Y dos por el espejo De que ha usado La mediana Así que Vamos a Sacar Un token Blanco Muy bien Pues El enano Va a entrar Uno Dos Tres Y se va a poner En defensiva Posición defensiva Ahí está Muy bien Siguiente Blanco Muy bien El bárbaro Pues va a entrar también Uno Dos Tres Y le va a pegar Al primer esqueleto El esqueleto Tiene Resistencia Golpe 5 Y el escudo Otro 5 O sea Va a menos 10 El bárbaro Tiene 72 Menos 10 62 Y vamos a tirar 75 75 Falla el ataque Muy bien Un escaleto Bueno pues este que está Está al lado del enano Pues va a tirar El comportamiento De no muerto Es un no muerto Menor No muerto Menor Lo pone aquí Vamos a tirar Por su comportamiento Lo primero Un dado de 10 A ver que es lo que hacemos 5 Pues un ataque normal Con lo cual Esta Va a hacer Dos ataques normales Contra el enano Bueno Podríamos Lanzar Un dado Que fuese Par Impar Si sale par Es el enano Y si sale impar Es el bárbaro Porque como está pegado A los dos Aquí no No nos dicen nada Así que yo creo Que lo más justo Es que saquemos Un dado Par el enano Impar el bárbaro Impar el bárbaro Y un 30 Vale Pues con lo cual Impacta Porque tiene HC 40 El bárbaro Eh Puede intentar Una parada A menos 5 O una esquiva Bueno Una parada A menos 5 No A menos 15 Perdón Con la Alabarda Pero No Vamos a intentar Una esquiva Porque no estoy seguro Si con armas Puedes parar Si no estás en defensiva Así que voy a intentar Una esquiva Una esquiva A menos 15 O sea 35 60 60 y algo Vale Esta Esto está A 0 Pero es un 60 Falla la esquiva Con lo cual Se lleva el daño Y el daño De la espada Alca Es un dado De 12 Que vamos a coger El dadito negro De los malos Y el dado de A ver que daño Se lleva 11 de daño Más 2 13 de daño En la pierna Ojito El bárbaro En la pierna Tiene unos pantalones De cuero Con lo cual Se lleva 10 de daño Y además Le ponemos Uno de durabilidad A los pantalones De cuero Ya los estrenan Bien estrenados Además No veas Agüita Venga Pues no sé Si el esqueleto Ha atacado Dos veces O una Se me ha ido Un poquito La pinza No estoy seguro Creo que Ha atacado Las dos veces Bueno Yo ya he sacado La de esta iniciativa A mi me parece Que el esqueleto Ha atacado Dos veces Después lo miraré Revisaré el vídeo Si me he equivocado Pues nada De todas maneras Bueno La maga Va a ir para adelante Y va a intentar Hacer un curar Al Uno Dos Tres Y cuatro Con una acción Y va a intentar Hacer Un hechizo De manos sanadoras Va a tirar Artes arcanas Que tiene 76 Más 5 Del bastón 81 81 Menos 6 81 Menos 6 75 Vamos a ver Si no lo haría Un cuatro Un crítico Fabuloso Vale Pues en vez de perder mana Lo gana Que ganaría 12 de mana En verdad Son 10 Porque somos narrativos Ganaría 10 de mana Excelente Voy a sumarlo Vale Ya he actualizado El crítico De la maga Perdón Las artes arcanas Que ahora tiene 77 Y le he curado al bárbaro Los 10 puntos Que antes no se los había quitado Se habían quedado Un 6 puntos de vida Y ahora pues Ha recuperado Un dado de 8 Más 2 Que son 10 puntos de vida Porque recupera El máximo posible ¿De acuerdo? Muy bien Vamos a Un esqueleto Pues va a actuar Este mismo Que lo único Que puede hacer Es Lo va a moverse Hasta el ero Más cercano Y después Atacar Pues 1 2 Y ataca Al bárbaro Va a 40 El bárbaro ya Gasta su esquiva Con lo cual No podrá esquivar Y un 11 Nuevamente El bárbaro recibe Está recibiendo Cariñito De los esqueletos Vamos a ver 7 en la pierna O sea Que en la pierna Le vuelven a dar Y como tiene Los pantalones de cuero Se come 4 de daño Pues vamos a quitarle 4 1 2 3 Y 4 Está 12 de vida Vale Vamos a ver La mediana Se va a quedar ahí De momento Aunque podría Acercarse Y aplicar Unas vendas Al bárbaro Que yo creo Que no es mala idea El bárbaro Necesita unas venditas Y aplicar unas vendas Es un curar Aunque tenemos 20 en curar Muy poco No No va a curar Va a quedarse ahí Total Para perder Las vendas Que se las dé A la maga Le va a dar Un paquete de vendas A las magas Ya está Listo El final del turno Vamos a tirar El movimiento De El movimiento De Del monstruo errante Y Recordamos Que Si sale un 1 Va para atrás Pues no Va para adelante Por el pasillo 1 2 Y se queda aquí Porque la puerta Está cerrada Luego el siguiente turno Tiraremos por la puerta Nuevo turno Tiramos por Amenaza 7 No sube la amenaza Y vamos a meter Todas las fichitas Correspondientes En la bolsa Tenemos que quitar Tenemos que quitar Las dos del espejo Y la de oído fino Pero dejamos la de líder veloz Bueno Estos dos esqueletos Pues se han movido Aquí Y aquí No pueden atacar Estando La pared aquí De por medio Vale Así que Está poniendo Muy bien Ahí El enano Y el bárbaro Vamos a Sacar Vale Una blanca Y va a pegar El enano Y se va a poner En defensiva Primero va a atacar A este Esqueleto Falla Y la siguiente Es colocarse En defensiva Muy bien Pues nada Vamos a sacar Otra Pues Ahora va a atacar Bárbaro Va a hacer Dos ataques Primer ataque Aquí Un 45 Impacta Va a tirar Su daño Su alabarda Un dado de 12 Más 2 2 y 2 4 Penetación de armadura 1 Con lo cual Haría 3 de daño Al primer Esqueleto Los esqueletos Estos tienen 10 heridas Bueno Pues 3 de daño Y va a ser Su segundo ataque 25 Pues impacta Y tira El daño 8 Y 2 10 Menos 1 9 9 Y 3 12 Cae este esqueleto Bueno Estupendo Ya nos hemos quitado Un esqueleto De encima Bueno Voy a parar Aquí el combate Y seguiré En el próximo Vídeo Porque me estoy quedando Ya sin memoria Gracias Disculpad los fallos Y nos vemos Ahora En el próximo Vídeo 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 Vídeo